Música Jefe de Nuevo Laredo, tan tonto se le olvidó Que andábamos de pateros, hace un tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se le olvida que fue el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando Música No me recuerda el pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera ante su gente Música Echó mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto, cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía, como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Música Luego que ya lo mató Se quedó, se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Música